Control 7, grabando Epa, que he hecho yo Bueno, pues estamos grabando la expedición a la cueva de la nieve Expedición a la cueva de la nieve Protagonistas, María, Damián y Chipi Y yo, Alex Suárez también Estoy aquí Y yo se me olvida presentarme y todo, por Dios Ya, ya estoy, ya Sí, ir delante, que así se nos ve ¿Estás más morado? Ya vaya ¿Estás más morado? ¿De quién estás más morado tú? ¿De la vida? Creo que tengo frío No hay embragas que va la tía por el hielo Pues imagínate, dice frío Hostia, hay bobos, tío, aquí dentro Mira, pero mira los niveles No, 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 no Ua, no los matéis Ustedes verdades no los matéis 236 de nivel ¿Qué hacemos? No, no, no Y 192 Mierda, ya me ha dejado la carne fuera, tío Hay que matar uno No, no, no Tenemos carne Échale carne, corre Pero a ver Espera, tío, a esto sí Cuidado Habéis matado al lobo Lo habéis matado ¿Qué lobo? Lo habéis matado No, el otro Ah, pero este está vivo 192 No, pero este es 200 y pico, eh Pero, claro, pero el otro también Tenía un nivel Y el que habéis matado antes era 200 Porque mira, aquí los piesitos no los matéis ¿Y las pirañas? Aquí Bueno, sí, matadlos Hostia No, no te hacen nada No, no te hacen nada 192 192 ¿Quién no los mates? 188 Si está haciendo daño el solo Yo lo estoy dando No, tienes la espada Mírale tu lobo, 212 ¿Qué hacemos con los piecitos? Pasando de ellos, ¿no? Son 200, eh No se duerme Guau, tú Hostia, cago con el piecitos, tío Está molestando, tío, aquí Matalo Matalo Sí, pero fuera, lejos de los lobos ¿Por qué le puse tanta carne? Joder, da pena, eh Tengo de peor, no nivel 200 Dios, no veas Y un pingüino Ah, ¿es un lobo gigante? What the fuck Oye, este... Eh Eh, espérate Este le habéis puesto carne Pero Sigue diciendo Pon comida para domesticar, eh No... ¿No comerán pescados estos lobos? Mira que hay piraña Dejaste de alimentar Joder, vaya pedazo de pirañas, tío Madre mía, qué pedazo de piraña Madre mía, qué pedazo de piraña Madre mía, qué pedazo de piraña ¿No debe de comer pescado, no? Ché, pero no come pescado este muchacho ¿Esto no es que anda? ¿Qué onda? ¿Pone carne a la pingüina por si acaso? No, tampoco ¿Qué comen? Entonces Tienen carne y pescado Y no... A ver que le ponga setas Aquí a ver que tenga yo No, tampoco Y carne de primera cruda Ahí cocinada Tampoco ¿Qué comen los pingüinos? No puede ser A ver Te ha puesto pescado y carne Mira, tiene pescado y carne Y aún sigue pon comida para domesticar Es para que mueren Y si lo arrastramos No podemos, ¿no? No, no lo voy a matar Ah, pingüinito Imagínate un nivel 236 Eso se hace de nivel 700 Nivel 700 Madre mía Sí, pero no ¿Será que no se puede tamear dentro? ¿No? ¿La cueva? No se puede tamear dentro ¿Será eso? Son restricciones ¿Ya está? Ah, pues No No No, tío No, no, no El que tengo aquí Ni el pingüino Pues dejarlos Y a la vuelta Que nos sigan fuera ¿Me escucháis? Force Tame Force Tame Hostia No te vas Es que me fui a un lado Que no sé dónde No sé dónde me llaman Cuando están dormidos Cuando están dormidos no funcionan No Nada, dejarlos ahí Sí, que funciona Yo he trameado bichos así Vámonos Vámonos A la vuelta Que nos sigan hasta la salida Y a ver si en la salida Sí que Sí que Pues eso Pues se les puede tamé No, María No, olvídate Pon comida Olvídate Déjalo vivo Y ya está Hostia Me he quedado buggeado Y ahora Aquí con el lobo de María Vamos a llevarnos La comida Por si acaso Bueno Aquí dentro No sé si Me he quedado buggeado Con el lobo de María Me llevamos la comida Porque no van a comer De todas formas Eh Que me he quedado buggeado Con el lobo de María A ver Modo ghost Espera Ponte en fly No, dame TP José Donde estés Ahí está Y el pescado de ese tío Sí, dame TP ahí Está pasado Me he quedado enganchado en el aire Aquí andando A ver Aquí 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 Borramos esto Y ponemos a Alex Ven, el artefacto este No sé ya Toma por el culo Venga, anda ahí Ya está Ostras Todos los lobo que hay aquí El agua Madre mía Que me deje Que estoy No quiero matar Sí, doscientos y pico ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? No hace falta que espere No sé, yo estoy al lado ¿Dónde vino? A ver, a ver No sé, es María Manuel le he visto por aquí Pero ya no le veo Vamos para abajo Creo que ha caído por aquí Yo me caí para abajo Aquí, aquí están, aquí están José, aquí están ¿Te ves? Aquí, aquí Por aquí, por aquí Salta, por aquí Fly Este va la piel Y el piecitos Aquí está el de esto Para cogerlo A ver El aparato de qué O sea, me estaba cansando Camisa de piel ¿No se pueden agarrar La murciela o esto? No O sea, aquí no es un piecito Aquí no es un piecito Aquí no es un piecote Qué grande que es Es un grande Y esto se puede coger, tío No Y esto Tampoco Qué bonito Nada, no tiene nada Les aviso ¿Qué? ¡Ah, mierda! ¡Que me caigo! Vale, está más por culo A volar No tiene nada igual, así que No te... No te perdí de mucho Corro tanto Que no me da tiempo frenar A ver por dónde subo, tío Dale María y... Buah, cuántas pirañas Mega pirañas 296, tío 296, tío 304, mega pirañas 304 Buah, pero por qué hay tanto nivel acá adentro Porque no se vienen No se matan, no... Ya, un peje sapo Nivel 300, tío ¿Cuántas pirañas acá? Venga, putas Veo un damien sapo en el agua Dale, ¿sobería? Al lado de José estoy Damien sapo No, o sea que se giran por acá Sapo ¿Esto es el record de coral? No, no te he corrado Maceta, 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 cristal No quiero encontrar la caja ¿Ese era el del artefacto, no? No No Yo he pillado uno que... No, pobrecito ¿Por qué los matas? Sí Nada Eh, aquí se tiene que poder... Ah, pues sí que se puede... Ah, entonces ¿por qué antes estaba picando de estos y no me dejaba, tío? A ver, ¿este es el artefacto? No 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 pico Tiene un pico para que piques Ja, ja Nah, yo tengo un pico mejor que ese Ese es azul Pero mira esos... esos cosos... son gigantes Bebé pingüino, pobrecito Muchísimo barragante que lo que encontramos Vamos a separar también... Ah, ay, Dios Mira el bebé pingüino Nivel 132, el bebé pingüino No, 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 no Está aquí vivo, mira Ah... Nivel 133, tranquilo No, era Dami que estaba matando a un pingüino Dami asesino Animales e indefenso No te ha dicho nada Aquí está la... ¿cómo se llama ese? El... Uf, ya estoy de peso, ya estoy... ¿Estás pesado? Estoy como el cruz De pesado Buah, que rápido Uy, tío, no me puedo mover ¿Dónde estás, tío? Deja en paz, hombre A ver, ¿qué tiro? Uf, madre mía Voy a tirar la piedra El cristal, de momento me lo quedo La carne El petro... Es que llevo muchas cosas He encontrado una escultura aquí de esas, pero no... Tienerme esto En los cientos de 1500 No, no, no encuentro ni la cara Escojera Vale, ya os he perdido Estamos al lado, eh Aquí, aquí, aquí sale Porque está eso, hacen que... Pero necesite esa tipo maya Así que sale Es en el lado ¿Ese es el del artefacto o no? No, gafas de buceo No sé, pero está ahí la luz Buah, este huevo es buena Mira, 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 mira No tomo nada, José, mira Esto es para saltar y atento los huevos Mira Mira abajo No, 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 porque la física no te deja Ya, ya Saltas y te manda a tomar por culo, macho Y algo así A ver Ah, pues sí, mira A ver, por aquí Que hay No sé dónde esté María Ah, sí, mira Aquí se ve lo del movimiento del agua Esto, ¿lo ves? Por aquí tiene que estar Ah, mira, ahí arriba ¿Y ese agujero de arriba? ¿Eh? Ya Pero no se podría salir Aunque vaya volando Seguro que no se puede salir María, ¿dónde estás? Buscando la caja Oye, es verdad No hemos encontrado ninguna caja De ningún bicho, ¿no? Ningún cofre, ¿no? No sé Eso estoy buscando El artefacto Todo bien Por aquí parece que se ha salido ya Que quita Ay, pesado, tío Que quitaos de en medio No me hagáis matado ¿Qué es eso, tío? Acá encontré El mono El mono El mono A ver, a ver No, no El mono mayor, tío ¿Te acuerdas de la estatua La estatua que tenía Borgius dentro de su cueva? ¿De un mono? La cueva esa que tenía ahí en tu casa Sí Pues Esa, pero más grande ¿Sabe qué me dio? A verla ¿Dónde? Ah, sí Aquí Artefacto del fuerte Me dieron Del mono Artefacto del mono Ahora esperaré a que vuelva a salir Si es que sale, no como la otra cueva Pero eso es lo que has encontrado a tu, María Toma Te doy te pego, María Pesado, tío No hay ninguna caja ¿Qué onda? Voy a intentar Pero muy... Quémalo, quémalo con el fuego No, no No se duerme, tío Eh, ¿qué es eso? Me he dado yo dos Mira, ya ha aparecido Lo pillo Mira, que no se duerme, tío Ya Ya lo he pillado yo Hemos metido como Diez flechas ya, tío Oye Eh, ¿qué es eso que se mueve ahí abajo? Ah, un peje sapo Vale, son peje sapos En la oscuridad Y hay un... De estos ahí ¿Eso son calaveras? ¿Eso que hay ahí? ¿Dónde está el de este? A ver Sí, tío, ¿no? No Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Lo van a matar Ah, pero estos no se tameaban Sí, tío Estos se tameaban Dándoles frutas por... Por atrás, pero... Sí, hay buena más No, pero no sale el cartelito Que diga... Ponte comida, ¿eh? Tío, esto es muy raro Buah, man Pero qué... Y dañate y peje sapo Ahí Me estoy muy riendo De decir algo Que me deja una chaqueta A ver, María, toma Te está bajando la vida Unos rayumbos de celpa O algo Te baja la vida Eh, me toca Ya ha salido De la vida No he fijado No sé por qué No sé qué están Están viendo La cruz La cruz tuya de abajo Te va bajando, ¿no? A mí me ha bajado Un poquito Sí, va bajando No, pero no Me voy a vestir algo No, tengo comida No se debe comer setas Si tengo comida Yo que yo llevo setas Aquí, te quiero Se puede comer En la... Esto sé que no se puede comer aquí Aquí dentro ¿Se puede comer? No ¿Se puede comer? Mira, mira Sí, yo estoy comiendo Mira A mí no me deja A veces porque estoy en modo flight Oye, pero ¿habéis encontrado alguna caja? O volando no se come ¿Cajas no? Ya la tengo a hacer Vale ¿Quién falta por coger esto? Tengo pelaje Tengo todo Pero no tengo para hacerme una chaqueta O algo No vamos Aquí ya ha salido Ya ha salido ¿A quién le falta? Por pillar ¿A mí? ¿En qué lado hay? Ahí Sí, yo estoy conmigo Ya lo tienes, ¿no, Emanuel? Ah, ¿no te vas? Eso sí Vale A ver, María ¿Te puedo dejar el traje de escuba? O te dejo mi chaqueta Toma No, sí Es que no me baja la vida Eso es lo más interesante Ah, pues si no te baja Por la fortaleza que tienes Porque yo creía que... A mí sí me baja Me baja un poco la vida A mí también ¿Qué es? De hecho, estoy comiendo Y me está bajando la comida Para matarme Tuvieron que matarme entre los dos Y... Y... Era puñetazo y quemándome Ya no sé lo que hacer Bueno, oye Pues qué cueva más rara Que no hay una caja Me extraña mucho, ¿eh? Tiene que haberla Es que tiene que haber Yo he visto otro Y no una, varias Pero es picando Es picando el cristal Y me abrió una cueva Y así No sé por qué estoy picando Y ahora Ahora estoy sobrecargado Ay, por Dios ¿Dónde estáis? ¿Ya habéis pillado Todos los del artefacto? Sí, hemos bajado Es que llevo De cristal Yo qué sé A ver, tiene la piel Claro, la flecha Doscientos y pico De flecha de piedra ¿Ha pescado lo que tiro? Ok Claro, la camiseta de pie En verde la tiro Ah, que no estoy en fly Es raro Porque aquí hay eso Que también oscila Y no veo ninguna caja Habrá que volar ahí arriba No me lo creo No se puede volar aquí Voy a tirar el cristal No lo quiero para nada No lo queremos para nada No sé, yo me lo llevo por si acaso ¿Que es un cristal especial o algo? No, yo qué sé No sé si hay algo de especiales No quiero decir nada Pero los lobos que tammeamos Siguen acá tirados Y no comen No, yo les he quitado la comida, eh O sea, no tienen nada de comida dentro ¿Cómo? ¿Pero estáis siguiendo dormido? ¿Para dónde? Yo estoy saliendo de la cueva Para ir a cenar y vuelvo Buen provecho Gracias A ver, a ver Oye, justito No me digas que me voy a caer No, ah Me mato Si, 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 si Ya, justito llegué a la base Eh, si soy bueno No sé cómo llegué Porque me perdí en mitad del camino Pero bueno Si Ya vengo A esta hora Por aquí se sale Y para arriba Hola Ah, he salido ¿Ves? ¿Ves? Por aquí hay Es que nos hemos perdido Muchos pasillos Porque como nos hemos caído Por ahí Por algunos sitios Yo sé que los pasillos ¿Se puede salir? ¿O te deja Esto? No, no se puede salir Otro Otro tío Otro tipo congelado aquí Sí Uno que está así Todo encogido Tiro la piedra Tú ya no sé Tú ya no sé qué tira No, lo que tienes que hacer Es no coger mal cristal ya O ya Llevamos todos un huevo ¿Eh? O baja la comida Por Dios El tío ese que estaba Tira en el suelo así Ese lo habéis visto ya, ¿no? A ver Tira cristal Me estoy buscando para salir ya Te puedo montar una base cerca de esta cueva, tío Es que te la puedes hacer toda de cristal, sí Hasta la del techo Y así hay otro agujero Es que tampoco se puede salir Yo estoy buscando la salida ya, pero Estoy al lado de la salida yo Bueno, pues el primero que salga es el DTP Ese, ese, ese Por ahí quedan en contra Es la caja de aquí Siguen dormidos aquí Madre mía Siguen dormidos, ¿eh? Uff Madre mía, que desviva Bueno, ya vamos a salir DTP que salgo fuera Qué raro no haber una puñetera Es de noche Torcha Se me va a parar la imagen Ahora Está berreceando esto A ver si te veo Ah, vale, es por ahí arriba Vale, vale, vale Que antes me he caído yo por aquí Ah, si estaba aquí y lo salió de esto Ah, segunda planta Ahora que me había dado Ah, y justo Yo también Iba a subir ahí a la segunda planta Pues la segunda planta es como la primera Mira, decía que hay cueva y más cosas Ah, y el ruido del viento es tic-sacable Voy a bajar A vaciar cosas y ya está Yo he tirado ya de crichar Buah Porque no podía andar Aquí te pone que tienes frío aún Nadia Aunque esté la puerta abierta, ¿eh? Solo por estar en un sitio cerrado Estar, pelaje, pescado El artefacto este No sé Apague la luz Que no veo Tengo una piedra sin tono Y el pescado también Si es que se pone a construir Ya de metal, no de piedra, de cristal Pero no pone ni una antorchita de piedra Otra pastilla Este dragón El que acabas de cazar Déjalo aquí si quieres, María Que es muy pequeño Se ha ido por la pastilla Cierto Bueno, pues hasta aquí Porque yo sigo grabando Hasta aquí la exploración De la cueva de la nieve En Ark De Iceland Y bueno, nos vemos a la siguiente, ¿no? Subiremos estos vídeos Ya Cortando Hasta luego